Hola, soy Alejandra Sarmiento de Fanáticos Pintuco y quiero contarles a todos los pintores y maestros de Colombia que hoy estuvimos con nuestros Fanáticos Pintuco haciendo el lanzamiento de Tendencias 2022. Hoy estuvimos en la ciudad de Bogotá y de forma presencial lo vamos a realizar en Pereira, Cali, Bogotá, haciendo que también los otros pintores a nivel nacional puedan conectarse virtualmente para que ustedes puedan tener todas las herramientas que Pintuco ofrece desde la investigación que hacemos para que todos sus clientes puedan tener una buena elección de color. Sabemos que es importante que ustedes en ese relacionamiento que tienen con sus clientes puedan conocer las personalidades, los gustos y en esa misma forma puedan tener una experiencia memorable positiva. Bueno y les quiero contar las cuatro tendencias que hoy lanzamos en la ciudad de Bogotá y próximamente a las ciudades que les dije. Tendencias 2022 son cuatro, son Equilibrio Sostenible, Jardín Primaveral, Manifiesto Digital y Estética Industrial. A la obra maestros, contratistas y profesionales de la construcción.